¡Ay, se lo comió! ¡No mames, güey! ¡Qué diabólico! ¡Uy, qué tal, peritas! ¡Sigue su Rayfabiturón! El día de hoy vamos a jugar al Mario Loquito O la locura del Mario O del Mauricio, I don't know, está del diablo Bestia, tiene cinemática Yo sí me acuerdo de esto Yo sí me acuerdo de esto De hecho, lo habíamos jugado en un directo en Twitch El Mauricio Madness, no lo alcanzamos a terminar Pero estaba buenote ¿En las bocas? Recién me había fijado que era una bocas de Mario ¡Ay, qué lindo! Que le dieron El Mario Pirata El diablo Más diabólico De internet Un día Yo encuentro que una mejor cita Sería contarle el lore de Skibid y Toilet, ¿no? No sé Así la conquistas más rápido ¡A la bestia! Soñé que me estaban besando ancianas en bikini ¡Oh, qué rico! ¡A la bestia! El diablo Se lo llevaron al más allá Se lo llevaron al más acá Ahora hago que tengo que rapear Alguien le dice Mi amorcito, levántese Estoy bien, estoy de pana El maurio ¡Ah, Mario! ¡Yo te conozco! ¿Puedes pedirle a alguien? Creo que no me reconoces ¡Es mí! ¡Mario! ¡O no! ¡Oh, tú dos me pareces tan asustados! ¡Bueno, no! ¡No soy un buen niño! ¿Pero? ¡Quiero tener un poco de divertido con vosotros ¡Pero acabar con vosotros! ¡Mario! ¡Ay! ¡Llego la mamachita, la menita! ¡Sie proteger! ¡No! Esta es la expansión de dominio del Mario ¡Ay! ¡Esta es mi mundo! i'm killing Ay, tengo que rapearle Ay, un micrófonote Ay, qué épico Muy bien, vamos a la batallita de rap Con el Mauricio de fiestas A la vez Qué diabólico, mi compa Qué diabólico Vamos a ponernos en modo serio Esto va a ser una batalla de rap De esas bestias Se viene el metal perro Se llama It's a mí, Mauricio Si vamos a sobrevivir hay que papearse al Mauricio Después de Fire in the Hole esto parece Un paseo en el parque Esto es más poderoso Se va a poner mecabélico, ¿cierto? Todo controlado, mis cuates Todo controlado El Mauricio no va a poder con nosotros Se veía muy incútil Nuestro homenito está asustado Así que hay que reconfortarla rapeando Ok, todo bien, todo bien Vamos de pana Oh, ¿qué pasó? Segunda canción Se volvió el abolicote No manches Me pusieron esas Hongos malditos Que me hacen daño ¿Por qué me hacen eso? No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Son fechas Son insta kills, ¿cierto? Muy seguramente Muy seguramente Hola, bestia No manches, te morio Oh, sí, lo hice bien Oh, Fire in the Hole me enseñó muy bien A tenerle pano con esas flechas Ah, pude contigo, Mauricio ¿Y ahora qué, mamarracho? Oh, esto es tan divertido ¿Cómo se va a decir que nos tomamos las cosas No, 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 no Ay, ¿ahora qué? Oh, oh Eh, 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 eh Sonó Temazo Sonó Rolón Bájenle a todo Sonó Rolón Ay, esto es Rolón Si no fuera porque tuviera la cara cursiada Oh Ay, la bestia Estaría asustado si no fuera porque la música es muy buena Ay, trompetida Ay, qué gana Ay, qué gana Esa parte Me da una sensación de alastor el Mario Aunque sí, Mario se papiaría alastor igual Que rolón Que rolón Oh, Dios mío Estoy demasiado concentrado Lo bueno que es la música Escupa con la trompeta Lo hace todo mejor Oh, Dios mío Oh, no, bestia Qué bubado Qué bubado Me asusté ¿Qué le hicieron a Yoshi La princesa ¿Qué? Uy Ok, esto ya se puso más rapidito Ok, ahora me tengo que concentrar O sea, ni tanto Si se pasa no tan larga Sí Me asusté de verdad Soy el único parado Que se asusta con un bot de Freddy D.N.Fuck ¿Se desvidió? Oh, la desvidieron ¿Qué le pasó al Mario? Ay, ¿qué le pasó? No puedo gastar ni un segundo Sin no prestar atención Ah Qué te vaso Qué te vaso Qué buenísimo Qué buen rolón Esa fue una buena rapidita ¿Y ahora qué viene? Mi compa al Mario ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Correle, correle patitas Pa' que les quiero patitas Pa' que las quiero Ah Dios mío Es Jesucristo Ah, no Pues El diablo Así Ellos encontraron una estrella de Warp Lo que significa Que eventualmente Ellos encontraron A través de los otros El diablo Mamarracho Bueno, ¿es que atrapará la próxima vez? Irregularity Isla Bueno, vamos So cool Dice el tema ¿Son tantas canciones? Espera ¿Cómo? Espera No, es el meme de Chris Pratt No Es el meme de Chris Pratt Cuando le pusieron la voz de Mario Para la película Y todos quedaron Realmente locos Qué meme de Mario Es negable Es negable Es negable ¿El Rubio es OMG? ¿Pero qué es el Rubio? Robotnik El Mario Mario te odia mucho Dice Que atención al detalle Está ferrísimo Un, dos, tres, cuatro Esa es una tarata Tarata Ay, creo que se me la misié Esa no debería tener mises Es muy easy Me sé por qué me distraje ¿Qué? Ah, no Me salto la nota larga Por eso Qué pelmazo Ahí está el Vigilion Recién me está el Vigilion Ahí Un saludo para el Vigilion A ver A qué mundo llegamos No Reaching Blood ¿Granddad? ¿Qué es esto? Es como la versión pirata de Mario Como la versión brasileña Ah, no van a moverme la pantalla No, no me hagan eso Por favor Odio eso El onboard de FF Esta versión Esta versión Esta versión No pica piebras Aunque parece mal La versión china De Mario ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Mente, casi me enredo! ¡Ay! No, no me hagan eso Hola You know You know You know You know We know You know What we know You 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 know Wait, wait, wait It's all Star que buen cambio de pixel art, que es esto, y porque esta como mario como tiene la peca piedra esta maneja a su enemigo ah buenisima, que es esto, espera se me volvio chiquita la pantalla, ya me enrede la concentracion es que pierdo flechas muy rapido ay la girlfriend llora, es un Eevee, la girlfriend ahora me acabo de dar cuenta vamos, no la puedes embarrar no, me comí una flecha, es la presión no es tan dificil perdona, no debo, pero debo ser flecabido fuuuuck es que bien suena la rola ah, que rolón espera, no se alarga la canción, cierto? algo me dice que se va a poner más violenta ah, viene subidón I know it viene subidón, I knew it no manches, que lindo que lindo que lindo que lindo el tema no lo perdí no lo perdí hostia oh, que vencero iba re bien ah, eso me pasa por engreído nah, que temazo tenemos esta lista ahora nos queda Goodland Lies que es esto? moshi moshi la lucha es triste no lucha es depresión oye tite tatite? tu tatite y o tu tite? y en que rato rapeo yo? hola bestia que le paso a mi boyfriend? cuantos veces no me lo van a matar al chiquitín ay, Daniel tiene un parlante tiene un parlantito fantasmagóricoso en que momento hay subidón? ay, que paso? el diablo ay, esa es la mansión del Luigi y la mansión o la mansión del Luigi el Luigi's Mansion ay, ya siento como mis dedos empiezan a recuperar su calar ya los empiezo a sentir mas potertes se están recuperando su agilidad por fin ya lo siento estoy recuperando mi agilidad de vencedor por fin lo siento estoy recuperando mi poder ya a a a a a a a a ¡Vamos! ¡Rápeale, ma! ¡Rápeale, mi Mario Verde! ¡Me dobo, me dobo triste Mario Verde! ¿Qué debe sentir su depresión? ¡Toma solcito! ¡El solcito es bueno para la depresión! ¡Ay, no me digas que fallé por lo peor! ¡Mi déficit atracional! ¡No, Mario! ¿Qué es esto? ¡Luigi, ¿dónde te fuiste? ¿Y por qué la letra se me va para el lado de los changos? ¡Ay, ya sé por qué se me craché el Mario! ¡Ay, ya sé por qué se me craché! ¡Ah! ¡Está teniente, madre! Ay, mi pipipi Adiós, Luida Adiós, Luidi Adiós Adiós, me paraba ello ¿Qué pasó? Ey, ese no es el mapa de los fantasmas, de los boo ¿Talasofobia? ¿Talasofobia no es medio a las profundidades? ¿Por qué siento que esto se va a volver creepy de un momento a otro muy turbiamente? ¿O no? Espero que no ¿What the fuck? Pero Luis, se está ahogando, se está muriendo mi papu Se está muriendo mi pana Luis Mi pana Luis se está muriendo Y nosotros Mi pana Luis se ahoga en la playa Nosotros Empieza a hacer beatbox Se me está muriendo Luigi Ay, tenemos que darle Está gritando Y nosotros estamos rapeando ¿Qué sentido tiene? No podemos dejar que se muera ¿Por qué la moneda dará el oxígeno? No tengo idea Si funciona Mario Pero la vida real no funciona Así que no lo intenten en casa Se me muere Se me muere, se me muere, se me muere el muchacho Porque se me muere el muchacho Necesito una moneda Aquí no está Mario, estoy yo nada más Estoy yo nada más Luigi Tu hermano está más preocupado De filmar creepypastas o una película Esto tiene que ver con un creepypasta De un juego, ¿cierto? De una versión de Mario 64 ¿Qué es esto? ¿Una versión de Mario 64 de un juego? Es muy parecido Vamos Yo te salvo Luigi Yo te salvo Mi hijo de panito ¿Cuántas veces tiene que morir Luigi en un creepypasta? ¿Cuántas veces tiene que morir mi pana en un creepypasta? ¿Para qué? ¿Para qué funcione? No, 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 no , no, no, no ¿Qué es el anguil ahí? ¿Qué es el ángel de la liga? ¿Se acuerdan de la liga? ¿Se acuerdan de la liga? Por lo menos estamos dejando al Luigi bien oxigenado ¡No! ¡Me saltó esa moneda! ¡Me saltó esa moneda! ¡No, mi Luigi! ¡Mi Luigi! ¡No se muere, mi rey! ¡No se muere, no se muere! ¡Por favor, no! ¡Por favor, por favor! ¡No se me muere! ¿Qué? ¡Tengo chocomil! ¡Tengo chocomil! ¿Ah? ¿Tengo una duda? ¿Se me petateó el Luigi? ¿Qué pasó? ¿Tenía que tomar todas las monedas? Mario empieza Tengo paciencia, yo recién estoy partiendo ¿Qué es esto? ¿Es para el Luigi? ¿Nos quiere quemar? ¿Y cuántos multiversos del Mario hay? ¿Es para el Luigi? ¿Por qué me rapeas, mi pana? ¿Por qué me rapeas, mi pana? ¿Por qué me rapeas, mi pana, Luigi? ¿Por qué me rapeas, mi rey? ¡Shh! ¡Silencios! ¡Son un rolón! ¡Si, ¡Silencios! ¡Ay, es un rolón! ¿Por qué no te mueres? ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás al fueguito? Dice, te odio. ¡Ay, me lleva al castillo! ¿Y qué tengo que hacer en este castillote? ¿Luigi? ¿Qué pasó? ¡Me levó el fueguito! ¡Eso no se hace entre hermanos! ¡Ay! ¡A la gancha! ¿Qué le pasó a Luigi? ¡Y la girlfriend! ¡Mi pana! ¡Rapiemos! ¡Llevamos al hospital! ¡Tráiganme un vaporú! ¡Mientras tanto Luigi, tráiganme un vaporú, por favor! ¡Tráiganme un vaporú para este hombre! ¡A la bestia! ¡Ok! Espere, ¿qué tengo que hacer acá? Ok, ¿qué tengo que hacer acá? ¡Hay un fuego cayendo abajo! ¡Bestia! ¡Me van a quemar, papá! ¡Me van a quemar! ¡Oh, 65 segundos! ¡Ahí es como el timer del Mario! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡No! ¡Ya me van a quemar! ¡Ya me van a enviar unaДora! ¡¡Ya me van a quemar! Se me voló Pero oye Luigi Va a necesitar más que un vaporú Para salir de eso después ¿Hay hora de que encorro? A la máquina, al guauricio No, Manchester ¡Ajá! ¡Aboriciotes! ¿Qué le pasó a todos los motos? ¡Sos escaleras locas! ¡No! ¡Vieron el Wario! ¡Vieron el Wario! ¡No me rollo! ¡Es Wario! ¿Y todos los timers? ¿De cuánto dura? ¿Cuánto falta para la canción? Están como mimetizados con el video, con el modo, o sea con la canción Tapirón Pechocho Hay muy buenos artistas en la comunidad de FNF ¡Hola, bestia! ¡Hola, bestia! Se me puso intensito ¡El bosque está de abolicote! ¡Ay, qué guantofo que le puso atrás! ¿Mario? ¿Marito, estás bien? ¿Auricio? Claramente no ¡Ay, soy un bombita! ¡Ay, puedo esquivar cuando tengo que esquivar! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, se lo copió! ¡No mames, güey! ¡Qué diabólico! ¡No manches, Mario! ¡No manches, Mario! Ok, tengo que llegar cuando llegue la lengua Cuando llegue la lengüita Cuando llegue la lengüita Cuando llegue la lengüita Cuando llegue la lengüita ¡Ese es el momento correcto! Cuando llegue la lengüita Cuando llegue la lengüita ¡Oh, casi! ¡Oh, casi! ¡Me gracias a vos! ¡Ah! ¡Oh, desgraciado! ¡Ah! ¡Jume la gran fruta! ¡Ah! ¡Oh, bestia! ¡Esto es una escalera ¡Eli se malísima! ¡Oh, ese sí me lo pego! ¡Sí me lo pego! ¡Esto sí me lo pego, desgraciado! No me va a tirar otro lengüetazo, ¿cierto? ¡Ah! ¿Boyfriend? ¿Empieza? ¡A la bestia! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó a la bitch? El bueno le invitó a la cita Y la dejó plantada Literal La princesa enraizada ¡Qué buenas rolas, loco! No estaría tan mal si no fuera porque He sufrido las últimas Están muy buenas Están muy buenas Están muy buenas estas rolas WTF No me van a hacer presionar espacio La reina del bosque ¡Ay! ¡Qué le hicieron a Mauricio! ¿Qué le hicieron a Mauricio? ¿Qué? ¿Estoy teniendo Piggy Vibes? ¡Se ha trompedardo! ¡Se ha trompedardo! Oh, loco, me tuve que concentrar mucho al final Esta parte la jugamos en casita Pero luego hicimos un directo de los restos de las canciones Así que los Y Las Panitas pudieron mandar sus mensajes donando Y Este fue el más prometedor ¿Qué es esto? ¡Mauricio Miami! No sé qué es ¡Miami me lo confirmó en Mauricio! ¡Ay! ¡Ay, qué ron! Voy a hacer el multitasking Literalmente mi ojo derecho ¡Vamos, pavito! Usted puede Es como decía mi abuelo El sinrespeto es igual a la comida Nadie lo hace mejor que la abuela ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Ay, qué ron! ¡Ay, qué ron! ¡Ay, qué ron! No puedo hacer esto concentrado ¡Ay, qué ron! ¡Ay, qué ron! ¿Por qué hay una bandera coreana ahí atrás? Después del fighting the all, todo está tranquilo. Vamos, Fabio el turro, tú puedes. Ya igual está easy, pero sé que hay otras peores. Sé que hay otras peores. ¡Holy shit! ¡Deja de tirarte a tu hongo! ¡Ahí! ¡Ganamos, let's go! ¡Oh! Eso estuvo turbio. ¡Dale turro al Fabio! ¿Ahora que sigue? ¿Qué canción es? ¡Ay no! ¿Esta es una animación, cierto? Sí, pero mejor no. Yo mantengo tu hongo. De todas formas, mantenga tu boca aburrida. ¡Vamos, chicos! ¡Sí! ¡Ah, la bestia! Un día normal en una escuela de México o de país Latinoamérica genérico. ¡Ay! 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 Se me fue, se me fue, se me fue. ¡Mario en la adolescencia! Odio cuando hacen eso en los mods Hacen que en mi deficiencia no se disparen ¡Ah! ¿Pero por qué hacen eso? ¡Ah, vamos! ¡¿Pero por quién?! ¡Sé nomás Luigi! ¿Por qué trajiste al chico? ¡Porque mamá lo me dijo idiota! ¡Ah, tengo que ser Luigi, vamos! ¡Tengo que ser Luigi! ¡Ruigi, no le hagas al cigarrillo! ¡No fumes eso! ¡No fumes eso! A la bestia No me van a confundir, ¿cierto? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Aaah, mis dedos! ¿Qué? ¡Aaah, mi dedos! ¡Bien! ¡Lo pasamos! Espero que los niños que estén viendo esto no se traumen con lo que pase en este mod. Te hablo a ti, Fabricio. Sé que estás viendo este directo sin iniciar cuenta de YouTube. Aún me debes esos 20 pesos para tu coca mamagüevo. ¡Pero amenazarlo, no doxearlo! ¡Págale, Fabricio! ¡Págale, Fabricio! ¡No seas un desgraciado! ¿Qué canción sí? ¿El juego no fue tan popular? ¿Sabes sobre el merchandising? ¿Es que no sé de merchandising? ¿Ah? ¿Dictator? ¿Apreta dos? ¡Ah, ok! Ya entendí. Tengo que apretar los dos al mismo tiempo. ¡A la bestia! ¡Me van a fusiliar! ¡Me van a fusiliar! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Vamos a la bestia! ¡Eh! ¡Vamos a la bestia! ¡A la bestia! ¡Gracias! No manches, no manches, no manches, no voy a hacer una más dura referencia. Ah, la bestia. Se parece a cierto presidente de un país, que bueno, no es presidente, se llama Dictator. Ah, que no le hace justicia a tu nombre. O sea, su apellido. ¡Ah! ¡Vamos! No me fusiliaron. ¡Oh, la bestia! ¡El bigotón del Mauricio! ¡Guay! ¡Ah, la bestia! ¡Es Mario el inmaduro! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la del Mauricio Carreras! ¿No era Nintendo, eres pretento? No me acuerdo qué mecánica mía aquí, el Restraitor. Esta era una animación horrible del Mario. O sea, era horrible de mi buenísima. Ah, espere, pausa, Lucita, me ha su gusto. ¡Ah, la verdad es que sí! ¡Ah, la verdad es que sí! Se lo que lo acá es para que no, 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 no. ¡A la bestia! ¡Hoy sí estoy bueno! Oh, shit! Se cerraron un poco! Oh! Que buena música! Que paso? Que tema viene? Oh, no! Que le hizo el Mauricio a su familia! Se llama Nada de Esperanza la canción, pero... Se escucha bien buenona. Ah! Ay, no! ¿Cuándo hay que apretar el espacio? Oh, shit! Oh, esto se viene violento! Oh, oh! Oh, oh! Oh! ¡No manches! ¡Deje de salvación! ¡Se puso Super Saiyajin! ¡Oh, shish! ¡Oh, my God! ¡Mario Bros. de referencia! ¡Oh, pero estoy muy concentrado! ¡Oh, no hice bien! Fabito, para cuando otro video de el Mauricio me la inserta y el Menso Ardillas, nunca supe cómo se escribía. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál es ese juego? ¡Oh, eso estuvo fácil! ¡El diablo mamarracho! ¿Qué pasó ahí? ¿El paranoia ya valiste? ¿Cómo que paranoia? ¿Aquí vienen los dedos pesados? ¿En serio? ¡Ay, bebé! ¡Eh! Ya, o sea, bebé, concentrémonos. Si nos concentramos, hacemos todo bien. Cuando yo cierro la boca, todo funciona. ¿Cierto? ¡Ay! Prepara los dedos. F-A-B-I-T-O. S-C-R-O-N-O-M-E-T-R-O. No es lo que parece, jajaja. ¡Para los dedos! Ese cronómetro no es lo que parece. ¡Eyo, WTF! ¿Qué pasó? ¡Oh, jeez! ¿Qué le pasó al Mauricio? Era rapear, ¿no? Llevarme a un túnel carpeano. ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está oscurote! No tiene flechas multi-kill, ¿cierto? ¡A la bestia! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, pero está bueno el rolón! ¡Qué buena rola! ¡Ah! 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 ¿Cierto? ¿Por qué tengo un presentimiento que esa no es la respuesta? ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Ya terminó! Si estás grabando esto, te recomendamos que lo grabes, que grabes la pantalla entera. ¡No te preocupes! ¡Ya estoy en eso! ¡No manches! ¡No van a ver el video! Paranoia, se llama. Tengo un mal presentimiento. ¡Ay, yo estoy molando mucho la pantalla! ¡Qué buena rola! Pero como que se está moviendo un poquito en la pantalla Y esos copas que... Se está moviendo la pantalla Se está moviendo la pantalla ¿Qué pasa niño? ¿Ah? ¡What the fuck! ¡Espera! ¡Se me pegó el mono de mi chubber! ¡Se me congeló! ¡Espérate! ¡Se me congela el mono de mi chubber! ¡Ah, la bestia! ¡Ahora sí volví! ¡Ahora sí volví! ¡Me quedé congelado! ¡El diablo! ¡Me cambió el fondo de pantalla! ¡No manches! ¡Espérate! ¡Bestia! ¡El diablo! ¡Puedo jugar lo mejor que pueda! ¡Esta es la versión de Virtual Boy, ¿cierto? ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡A la bestia! ¡No! ¡Está bien! ¡Bueno! ¿Y qué hace el pico por ahí? ¡Esto de ahí! ¡¿Pero qué hace el pico por ahí? ¡Pico de ahí dado! ¡Es el que quiere un café! ¡Es el Cedric! ¡No! ¡Flechas balas de nuevo! ¡Puedo ir a las flechas balas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No más flechas balas de estudio! ¡Tengo malos recuerdos! ¡Pepárala al diablo! ¡Es la cosa del diablo! Entra el subominio del diablo No manches ¿Dónde terminé? ¿Qué diablo? ¿Dimensión terminé? ¿Y ese coro qué? ¿Y esa dimensión del...? ¿Del diablo qué? No manches, te he dado de Dios, Luis Expansión del dominio de Fernanfloo Ahora voy a rapear con el Mario ¡Bestia! ¿Y qué hace mi compo el Mario ahí? ¿Cuál va la normalidad? ¡Ay, córrela! ¡Bestia! 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 ¡Esa ha venido súper mal! Pero vamos Te quiero un café Me explico quiero un café Solo quería un café Ok A ver A ver Espera hay que usar un stylus Dice O sea Rezale a tu dios Porque aquí no va a haber No manchester Ok Cuando se dibuja Ay ahora Ok eso si va a estar difícil Ah esto era una referencia a la piratería Música 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Crippin' up! ¡Ay, sí! ¡Ay, que qué bien rayadito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, me salvé! ¡Sí! Dice, espacio para esquivar. Bueno, se viene un rompe-veos, un macho este. La rompe-veos es en la siguiente. ¡Ah, ok! Pero este Mario, se ve, todos los Mario se ven turbios aquí. ¡Sí! 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 ¡Ah, se ve hoy, abolicón! Uy, qué hermoso Luis ¿Cuándo va a aparecer el 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 Oye, pensé que no me ha saltado ¡Bestia! ¡Bestia, vamos a desir! ¡No! ¡Oh, desir! ¡Oh! cuando se viene a romper de bus que le paso a mi amigo champiñoncito lo mando con San Pedro La mandó con San Pedro a la guerra No, se murió No, mi monetización ¿Qué le pasó? El boy está llorando, pobrecito ¡A la bestia! Me la mandó con San Pedro ¡Corre! Sí, esta va a ser un rompededos Esta sí va a romperme los dedos y probablemente más ¡Oh, shit! ¡Ay, voy a la canción de la persecución! ¡Ay, la bestia! ¡Corre, la muestra! ¡Corre, la muestra! ¡Corre, la muestra! ¡Corre! ¡No, martín! ¡No, martín! ¡No, martín! ¡No, martín! ¡No, martín! ¡No, martín! Cuando me callo todo funciona Lo último segundo parece horrible, ¿es cierto? No te preocupes, estamos seguros No apretes la R Vamos, castillo clasificado Estoy anadita Mentira, me quedan como 3 horas más de gameplay ¿Ah? ¿Nintendo Manía? Creo que tengo la espalda media chueca Porque justo el botón para bajarle el volumen al juego Es el para enchuecarme la espalda Pues Amy Ay, esto es horrible Su belleza Oye, ¿lo oye el abogadito? ¿Por qué se lo oye el abogadito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se tenía que ponerse de un momento a otro? Oye, a Luis, el abogado, hijo Todo controlado, todo controlado ¿A dónde me voy a tirar las flechas no Manchester? Ya sé lo que tengo que hacer, te lo sé lo que tengo que hacer Oh shit Creo que me está distorsionando mucho la pantalla Opa Ay Mario, no me lo enreden Vamos bien, vamos bien, vamos bien Oh shit Vete, vete, vete Se acabó Vete Ay, 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 mucha epilepsia Vamos que se puede He estado haciendo bien todas las canciones Ya, ok, tengo que apretar todas las del agua Si me panique un poco, perdí Hay que apretar todas las del agua La canción no es difícil, solo Tengo que estar atento a apretar las cositas de agua Atento a apretar las cositas de agua Atento a apretar las cositas de agua Hasta pues Eh Panda Y alguna cosa No me deja de dar mellito esa parte Oh, Dios Focus Oh, lo estoy haciendo súper bien, lo estoy haciendo súper bien Vale, Mario, vale Oh, Dios 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 Dios Oh, 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 Dios ¿Qué le hicieron a la girlfriend? ¿En qué me la volvieron? ¿Espera esa es la corona de la bitch? ¡Mario! ¡Le quebraste la venita! ¡Eso no es de cúspas! ¿Qué dirías de machi? ¡Qué bien! ¡No! Ok, me va a doler los dedos definitivamente ¡No! ¡Frenzy, tú estás llorando! No manches, ¿tiene letra? ¡No! ¡Oh, jeez! ¡Eso no es de cúspas! ¡Muy bienito! ¡Muy bienito! ¿Qué sigue? Esta solo no puede ganar ¿Por qué sigues peleando? ¡A ver si viene la batallita final! ¡Papi, tú más! ¡Papi! 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 ¡Ah, no! ¡Se viene! ¡Tengo la sensación que se viene una turbo flecha horrible! ¡Papi! Tengo una sensación que se vienen unas flechotas al final. Oh, shit. Oh, qué buena esa parte. Uy, qué buena esa parte. Oh, qué buena. Qué buena parte, loco. Qué buena el tema. Qué buen temón. Silencio pusieron. ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! No! Se muere Espera, se muere ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿No hay final feliz? No, no hay final feliz ¡Es el final! ¡No! 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 ¿Cuál tema eso es? ¡Dura 10 minutos! Somos Nintendo Ultimate Game System ¿Retamos a todos los jugadores? No Manchester Espera, ¿esta es la parrovia de Nintendo? Espera, creo que esta era dolorosamente difícil, ¿cierto? ¡A la bestia! Ok, si se viene dolorosa Creo que si se viene dolorosa Silencio, ¿sono? ¡A la bestia! Esto dura 10 minutos, no Manchester No puedes respirar como un Nintendo ¿Estamos Nintendo? Tengo miedo, gente, tengo miedo ¡A la bestia! Tienes que hacer 0 misses Nunca tan bueno, nunca tan bueno ¡Ah, no tengo que hacer ningún miss! Espera, wey, yo, what? ¡Ningún miss! ¡O pierdes! ¡No Manchester! ¡Ay, que necesito full concentración! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Ese es 5 misses, loco! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Uy, shit! Voy a necesitar su concentración Oh my god Ok, aquí necesito full concentración, por favor No, aquí se pone horrible Y aquí hay concentración Y aquí hay concentración Y aquí hay concentración No, ok, no puedo, no puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, me he dido full concentración Ok Oh my god Oh my god Go, 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 go Oh my god 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Fue cansador!